Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Serrano y en este video te quiero contar cuáles son las diferentes especies que existen de los herbivés. ¿Te gustaría saberlo? ¡Acompáñame! ¿Sabías que existen 16 especies diferentes de herbivés? Realmente hay algunos que se parecen un poquito, otros que son completamente diferentes. En este video hicimos una investigación para detallarte de forma breve y sencilla y además mostrarte imágenes de cómo se ven los herbivés en el mundo. Estoy seguro que te va a sorprender. Sabemos que los herbivés son especies muy diferentes. Básicamente son mamíferos que tienen púas en la parte superior de su espalda. Sin embargo, existen especies diferentes que van básicamente en todo el mundo, excepto un continente que es Oceanía. Pero te quiero contar un poquito acerca de cada especie. Voy a estar leyendo una información que tenemos preparada para ti y de este lado te voy a estar mostrando una imagen para que puedas darte una especie de idea de cómo se ven estos herbivés. Probablemente algunos no los veas porque incluso están en riesgo o peligro de extinción. En muchas ocasiones no saben ni siquiera cuántas especies vivas existen de ese ejemplar. Así que vamos con el primero. El primero que vamos a revisar se llama erizo sudafricano. Habita en el sureste de África, en zonas con densas plantas herbáceas, jardines y maturales. Su rostro es oscuro y tiene una franja blanca en el cuello que separa sus púas blancas. Es una especie muy carnesita y te dejamos la imagen. El segundo que vamos a revisar probablemente sea uno de los más tiernos. Se llama erizo orejudo. Probablemente hayas visto algunos tiktoks sobre ellos. El erizo orejudo vive en los desiertos del norte de África, Mediterráneo Oriental, Centro de Asia y por lo general se ha adaptado por sus grandes orejas que sirven para enfriarse en las altas temperaturas. Sus extremidades también son más largas que los demás erizos, miden entre 14 y 28 centímetros y sus púas miden hasta 1.5 centímetros. El siguiente tipo de erizo se llama erizo morudo. Es una especie muy similar al erizo epitomeo africano y también una combinación con Sonic porque es súper rápido. Este erizo tiene una región ventral y rostro de color blanco claro. Sus patas son muy largas, suelen confundirse con el erizo europeo, pero el moruno se distingue por ser más pequeño y más estilizado. Un poquito más bonito por decirlo por otras palabras. Mide entre 18 y 25 centímetros. Habita en el Levante Ibérico y en las Valarias, Canarias y el norte de África. Cabe destacar que se alimenta de insectos al igual que muchos otros erizos y es de hábitos nocturnos. El siguiente tipo de erizo es el erizo etiopio. Mide de 14 a 28 centímetros. Es de color oscuro, tanto su zona ventral, moteada y su rostro, como también la parte de sus púas que llegan hasta 2.5 centímetros de largo. Ese tamaño lo convierte en uno de los erizos más pequeños que existen y las púas de su espalda pueden estar más arrugadas. Habita en los desiertos del norte de África, Península Arábica y Oriente Medio. Una de las curiosidades que lo caracteriza es que puede encogerse completamente en una bola, por lo que sus púas quedan extendidas hacia afuera y es casi imposible cogerlo. Es inmune al veneno de los alacranes y también de algunas serpientes. Se ve un ericito como si fuera un erizo barrabundo porque está como muy... Mejor vean la imagen. El siguiente tipo de erizo es el europeo o común. Habita en zonas arboladas, jardines y también centros de Europa. También vive en la parte del oeste de Rusia. Durante el invierno, hiberna en huecos, en leña o nidos que realiza en los propios jardines, incluso de humanos. Es de color oscuro y mide de 20 a 30 centímetros. Es realmente un erizo muy grande y puede pesar hasta 800 gramos. Recuerda que el erizo pigmeo africano máximo está entre los 500 gramos. El erizo de Europa del Este también se le conoce como erizo europeo occidental. Tiene un olfato muy desarrollado y además puede enterrarse a 3 centímetros de profundidad. Puede encontrar sus alimentos desde esta forma. El siguiente tipo de erizo se llama somalí. Es muy similar al erizo pigmeo africano, pero se diferencia porque este tiene sus patas traseras con 5 dedos. Recuerda que el otro tiene 4. Su vientre también es blanco y su abdomen es negro, también con patas oscuras. Tal como lo indica su nombre, es de Somalía. Un dato interesante sobre este erizo es que nace ciego. Los seribes nacen con las cuas debajo de la piel, como si tratara de granitos o barba. Muy similar al erizo pigmeo africano básicamente. El erizo orejudo hindú es una especie cavadora que habita en Libia, Irán, Egipto, Israel, Libán, Siria, Turquía, Rusia, Irán, India, Afganistán, Pakistán, China. Y Mongolia. Sus madrigueras pueden medir de 30 hasta 150 centímetros dependiendo de qué tan compacto esté el suelo. Se trata de un erizo relativamente pequeño que mide 17 centímetros. Se alimentan insectos, serpientes, huevos de aves, alacranes aproximadamente 5 horas al amanecer. Así que son super madrugadoras. También existen casos de canibalismo en esta especie. Este erizo también tiene una especie de hábito, principalmente el macho, de bailar en frente de la hembra antes de aparearse. El siguiente tipo de erizo se llama oriental. Es de color claro, con un círculo blanco en el vientre. Habita cerca de los ríos desde Alemania hasta Rusia, pasando por Polonia, Turquía y anda sobre la hierba. El siguiente es el erizo de balancanes. Es similar al erizo con color, pero carece de un parche blanco en el vientre y también tiene la capacidad de hacer madrigueras para evitar, anidar y refugiarse. Se distribuye en las mismas zonas, Ucrania, Rusia y Siberia. Aunque se parece mucho a un topo por su color marrón, este erizo tiene hasta 5 subespecies diferentes. Así que puedes encontrar algunas variaciones. Te dejo una foto, la verdad es que se ve muy bonito. El siguiente erizo es el de vientre desnudo o erizo de madras. Es un erizo con el vientre desnudo. Sus púas son cortas y de color oscuro, mientras que su rostro también tiene un color claro. Habitan en los matorrales y acacias, suelos rocosos, son endémicos del sur de la India, pero se ha llegado a considerar extinto en distintos lugares. Aún así se le ha podido ver por algunos estados del sureste de la India. Así que existen otros tipos de erizo, así que vamos a ver los últimos 6. El erizo siguiente es el erizo de manchurria. Es un erizo muy similar al erizo común, de apariencia y estilo de vida, aunque tiene una coloración más clara. Y pesa entre 600 y 1000 gramos, realmente es muy gordito. Es un erizo que se ve como peinadito de la parte de enfrente. El siguiente erizo es el erizo gobi. Es una especie de mamíferos, también de la familia principal de los erizos, es decir, pertenece, son primos. Y es un pequeño erizo solitario. El libro rojo de Rusia lo tiene como una especie protegida, con un estatus incierto. Pues se desconoce la cantidad de ejemplares que existen actualmente y su riesgo de encontrarlo es mínimo. Es una especie que está en un riesgo bastante elevado. Es un erizo donde los adultos miden entre 15 y 20 centímetros de largo y pueden pesar hasta un kilogramo. El siguiente erizo es el erizo de la India. Es un erizo bastante pequeño, pesa entre 200 y 350 gramos, más o menos mide 15 centímetros y es bastante rápido. Aunque no tan rápido como el erizo orejudo. También tiene una dieta variada y se alimenta de ranas, tapos, serpientes y escorpiones. El siguiente erizo es el erizo Puk. Es una especie rojiza, un poco más grande y originaria de China. Se sabe que vive en los bosques y en los arbustos y además en los deslubiosos busca alimento incluso en el día, a pesar de sus hábitos nocturnos. El siguiente tipo de erizo se llama Pran. Este erizo tiene el mismo tamaño que un erizo común, entre 500 y 1000 gramos, con una longitud de 25 centímetros. Pero tienen orejas características realmente grandes, similares al del erizo orejudo y es un corredor mucho más rápido debido a su ligera protección de púas. Es predominantemente diurno, es decir, pasa su gran cantidad de horas durante el día y duerme en la noche. El siguiente erizo es el erizo más común, el erizo de vientre blanco. Este erizo es el que hemos hablado en todos los videos, así que te vamos a dejar unas fotos bonitas de ericitos. Y listo amigos, yo sé que este es un video un poco largo, seguramente me entrabé en muchas de las partes del video, pero de verdad lo hacemos con mucho cariño, con la única intención de brindarte un poquito más información acerca de los tipos de erizos que existen para que podamos valorar la especie que realmente tenemos en México. En muchas ocasiones nos han preguntado sobre los erizos orejudos, por ejemplo. Sin embargo, recordemos que no son especies que se pueden comercializar de forma legal en México. Únicamente podemos hacerlo con el erizo pigma africano o el erizo de vientre blanco. Este erizo es lo que hemos mostrado en todos los videos. Te invitamos a hacer conciencia ambiental, pues todas las acciones que tenemos tienen una repercusión, no solamente aquí, sino todo el mundo. Así que, sin más que decir, te invito a suscribirte en este video. Mi nombre es Alet Serrano y nos vemos en el siguiente erizo-tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!